Por todo lo antes expuesto, la base trabajadora del Hospital Macedonio Benítez Fuentes, en defensa de los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec y ante la nula respuesta e incompetencia de nuestras autoridades locales y estatales para resolver los problemas de nuestra unidad, exigimos las medidas de seguridad necesarias.